¡Hola, radio oyentes! Bienvenidos al programa en el que hablamos de todo lo que sucede en Palma Palmilla. Yo soy Blanca Duque Serrano y esto es Cerca de tu Casa. ¡Comenzamos! Cerca de tu Casa, con Blanca Duque. ¡Hola, radio oyentes! Centro Diversa, Fundación Secretariado Gitano, Animación Malacitana o INCIDE son algunas de las asociaciones que están más presentes en el barrio y que dan un apoyo escolar que refuerza los conocimientos básicos que les imparten en la escuela. ¡Hola! ¡Buenas! Miro, disculpa que hable con este tono, tengo un gran dolor de cabeza, pero bueno. Vamos a participar, que es importante para la participación social de las entidades en la barriada. Yo me llamo Daris Fernández y pertenezco a la Asociación de Animación Malacitana. Mi cargo actualmente es voluntario, aunque participo en el diseño de proyectos, en la participación activa, en talleres concretos, en memoria, ajedrez, lo que yo hago actualmente principalmente. Y ahora nuestra entidad no solamente hacemos actividades en el barrio, sino en la ciudad y en la provincia. Pero nos vamos a centrar en la ciudad. En el ámbito escolar tenemos, llevamos las extraescolares, acompañamiento académico, proyectos de acentismo escolar, escuelas de verano, campamentos de semana blanca. También tenemos la ludoteca, el centro ludico educativo abierto en el 20 de febrero, que estos días empezará a abrir de nuevo, que es allí donde está el centro central en el 26 de febrero. También tenemos el economazo social, que está en la avenida Jace Ball, al lado de la guardería del Garabato. Y realizamos también actividades de voluntariado, mini formación, escuelas de tiempo libre, el título de monitor. A partir de dentro de una semana o día a día empiezan todas las cosas a funcionar. Ahora mismo estaremos a un 80% de las actividades propuestas. Y nada, si cualquier persona quiere informarse de más actividades o participar con nosotros, por dentro de nuestro voluntariado o alguna de las actividades, con que se acerca el economato social que tenemos allí en la avenida Jace Ball, el de 25 mujeres, pues le informo más detenidamente de todas las actividades que realizamos. Y da la gracia a la radio por darme la oportunidad de poder explicar brevemente las actividades que hacemos en el barrio. Muchas gracias y nos vemos en la calle. Con el objetivo de conocer más sobre sus labores, hoy nos acompañan Javier Poleo, director de INCIDE, María Remedios Istán, que es educadora y responsable de servicios en Prodiversa, y Eli Marín, orientadora del programa Promociona de Fundación Secretaria de Ojitano. Muy buenas a todos, bienvenidos. Buenas. Muy buenas. Me gustaría saber cómo está siendo esto de la vuelta de los niños después del verano. Movida, siempre movida, porque vienen de un periodo de descanso, ahora tienen que asumir que tienen esa responsabilidad, ese tiempo que tienen que dedicarle a la formación y aprendizaje, y les cuesta alguna, pero siempre con ilusión, siempre están encantados de empezar a hacer cosas de nuevo, es verdad que han pasado un tiempo largo, sin hacer nada, y aunque les cueste de inicio, pero al final se meten rápido en las actividades. Es que nosotras, por ejemplo, lo que es el refuerzo educativo no lo hemos empezado todavía, empezamos el 4 de octubre, no, el 4 de octubre tenemos la primera reunión, el 7 de octubre, pero los que vienen ya apuntándose con los padres y las madres, algunos tienen ganas, otros, verdad, que no tienen, pero ni del, o sea, que no tienen ganas del instituto, pero ya los adolescentes me están escribiendo maestra cuando empezamos, o sea, que eso. Nosotros empezamos la semana que viene ya los refuerzos, pero es verdad que, bueno, que durante el verano hemos trabajado con ellos, en los campamentos de verano, o sea, que el contacto no lo hemos cerrado, hemos continuado, y la verdad que con la chica y con los chicos con los que hemos hablado, de qué tal la vuelta al cole, entonces este año me he encontrado más ilusión que no tengo ganas de volver a ver si lo importante es que después estos se vayan manteniendo en el tiempo durante todo el curso, y sobre todo, por ejemplo, los que han titulado ya en cuarto de la ESO. Este año hemos tenido un grupito bastante amplio, creo que han sido 8 o 10, y han empezado su grado en medio, bachillerato, están súper ilusionadas, así que, bueno, esperemos que esto después acabe muchísimo mejor. Pues antes de empezar o incluso continuar, como nos estaba comentando Eli, con las actividades que ya realizan, cuéntanos, ¿cuál es el objetivo principal que tienen las asociaciones al trabajar con este alumnado? Pues mira, para mí un objetivo fundamental es acompañar al alumno y a la alumna a lo largo de todo el proceso del curso escolar, que no se descuelgue en ningún momento del sistema, que si tiene algún tipo de duda o de bajón, seguir llevándolo, cogerlo de la mano y acompañarlo, eso es fundamental. Para mí la palabra acompañamiento, estar al lado para que no se vea solo, sola en el camino, eso es fundamental. ¿Y a medio o largo plazo es su integración social y futuro laboral? Sí, sí, es parte del proceso y del objetivo general de las organizaciones, ¿no? En principio, nuestra labor es construir ciudadanía realmente. Al final lo que estamos es buscando que niñas, niños, jóvenes tengan ese futuro, tengan ese trabajo, pero además sean protagonistas de su propio desarrollo, de su propio crecimiento y vayan adquiriendo desde la línea, todo lo que tiene que ver con la responsabilidad, pero también que vayan conociendo sus derechos, cómo reivindicar, participar, cómo trabajar en el entorno y no solamente en el crecimiento personal, sino también en el crecimiento a nivel social, ¿no? De sus espacios, de sus barrios, transformar el ser parte del movimiento de la ciudadanía y de trabajar y conocer cuáles son sus derechos, ¿no? El trabajo, pues en esa línea, un poco ese acompañamiento, como decía Rebe. Bueno, en el programa que llevamos en Secretaría de los Bitanos, el programa promociona, como indica su nombre, los objetivos que promocionen. Y detrás de esa promoción, como bien han indicado mis compañeros, Rebe y Javi, sumándole todo lo que ellos ya han indicado, al final también el objetivo son que sean niños y niñas felices, porque al final una persona que se saca de sus estudios, que son capaces de ver, que son capaces de cumplir y llevar a cabo todas sus metas, ¿no? Y sus logros, al final esos son sentimientos de satisfacción que se generan y que empiezan a darse cuenta que ellos pueden. Y al final creo que es una forma de trabajar muchísimos aspectos, desde la autonomía, la autoestima, la confianza. Y al final son felices, pero tú les ves las caras de ellos, la felicidad de ellos, de sus padres, de su familia, de todo, de la gente del barrio. De ver que, oye, pues mira, que están rompiendo y que están haciendo algo de lo que ellos quieren y les gustan. Sí, es verdad. Mira, a nosotras, ella ha dicho muy bien lo del punto de vista claro, porque yo pienso que es un acompañamiento en positivo, en refuerzo positivo. Es cuando se viene abajo, maestra, no puedo, es que vamos a ver, ¿qué podemos hacer? No estamos pidiendo un 7, vamos a empezar con un 4 y poco a poco vamos retomando. No hemos encontrado con, en concreto, tengo un caso en la cabeza de una chica con la autoestima muy baja, venía de bullying, tiene capacidad como para sacar su curso escolar, pero la falta de asistencia en el instituto y todo, pues hizo que bajara las notas y suspendiera. Y al darle ese acompañamiento y al decirle que tú puedes escucharla, mirarla, estar en clase, crear el clima de confianza, porque allí todos somos iguales. Allí no existe ni raza, ni existe edad, ni existe, no sé, es como que tú llegas y en una zona de confianza y tienes un apego, tienes referente, pueden exponer muchísimas cosas que en las casas no podrían. De hecho, tenemos niñas que son pansexuales, africanas, que en su casa sería imposible que dijeran esas cosas y allí las cuentan con naturalidad y no son juzgadas, incluso hay alguno que se queda, pero lo van aceptando. Entonces, esta niña hemos conseguido que ya esté en cuarto de la ESO, no ha suspendido nunca su curso escolar y ha aumentado la autoestima. Y es una cosa, ese ha sido un cambio radical. Entonces, esto es una maravilla. Si solamente sirve para que dos o tres alumnos, alumnas, consigan esto, para mí todo el trabajo vale. Estáis comentando, pues palabras que habéis dicho, acompañamiento ha salido mucho, felicidad ha salido también, incluso ciudadanía, ¿no? El trabajo que se hace porque se sientan parte del barrio, encuentren, pues digamos, un futuro dentro de él. ¿Cómo casa esto con la palabra educación, no? Porque estamos hablando de que las asociaciones trabajan por la educación del barrio y qué diferencia tiene con los centros de primaria o con los centros de educación secundaria. ¿De qué manera, con qué perspectiva se abordan estas formaciones para este alumnado? Bueno, hay que ver también un poco el tema de los límites del trabajo que desarrollamos. Es decir, nuestra misión no es entrar dentro del sistema en la parte formal de la educación. Nosotras, en las organizaciones, lo que pretendemos siempre es generar ese apoyo que al final sea suficiente como para que las niñas, niñas, adolescentes y jóvenes al final sientan que son partes que pueden ir mejorando, ir desarrollando día a día y participar y sobre todo establecer esas líneas, ¿no? Ese trabajo que es al final el interrelacionarse dentro de su entorno. Bueno, nosotros, bueno, desde la perspectiva del trabajo, un poco de las líneas de lo que es el trabajo de los pilares de la educación, tenemos el saber, el ser, el hacer, saber hacer, el saber participar y sobre todo el relacionarse, ¿no? Nuestra misión tiene que ver mucho más al final con el ser y el relacionarse. Es el refuerzo y el apoyo a las actividades que puedan tener cuando tienen mayores dificultades para lograr algún tema objetivo, una asignatura, tienen algo que les cuesta. El buscarle recursos como para tener materiales escolares cuando no les llega el presupuesto en la casa o unas gafas, un audífono. El poder, además, acompañarles en aquellos momentos en los que son más difíciles por cuestiones en las que se sienten más discriminadas o más aparte de determinados grupos, por cualquier cuestión, ¿no? El apoyarles psicológicamente cuando vienen de situaciones que desde la casa, desde la calle, de la autoestima, o sea, toda esa parte. Y, además, generar espacios de convivencia, generar espacios de paz en los que se reconozcan, en los que admitan, la diferencia. O sea, todo eso, al final, es la parte que intentamos construir, ¿no? Y eso desde los programas de refuerzo, apoyo psicológico, creo que todas nuestras entidades lo hacemos. El trabajo por la diversidad. Y, al final, es un trabajo de defensa de los derechos de la infancia que realizamos, no desde el aula concreto, bueno, lo hacemos en el aula también, pero no desde la lección y del libro concreto, sino todo lo que rodea, al final, no solo a la niña, a los niños, a los adolescentes y jóvenes, sino también a sus familias y el entorno. Me gustaría saber si existe también algún tipo de actividad o de programas que llevéis a cabo que pudieseis destacar. De decir, Blanca, un claro ejemplo de unos buenos resultados, ¿no? Con el alumnado sería este método de trabajo que usamos nosotros en nuestra asociación. No sé si se os ocurre alguno para poder ejemplificar mejor lo que nos estáis contando. A ver, a nosotros nos funciona mucho la cercanía. Y él está como en la posición horizontal, no desde mirada desde arriba, no generar jerarquía. Está claro que hay unos roles que hay que respetar, pero por la buena convivencia. Y el sentarnos en la mesa con las de los menores, la misma postura, la misma posición, y estar cuando estás con ellos, hablando de cualquier tema o estás trabajando a nivel académico, él estar al lado. La cercanía es súper importante. Ellos te la valoran un montón. De hecho, tú estás sentado en la mesa y quieren comentar y se te van sentando al lado. Y al final te ves con un grupo de chicos y de chicas sentados a tu alrededor y va todo de la misma sinergia. Y es cuando se establece la confianza y te ven como una persona referente con la que pueden contar. Y nosotros otra cosa es cuando... A ver, el objetivo realmente del programa de Caixa es la promoción y la autonomía a nivel académico. Pero para nosotros, nosotros paramos inmediatamente la clase cuando hay una necesidad de expresar lo que está ocurriendo. Entonces, nos convertimos en un grupo de terapia. Y eso hay que pararlo. En ese momento, si hay una demanda o algo está ocurriendo, el menor o la menor no va a trabajar. Y el resto, como conocen porque vienen de los mismos centros educativos o ya se hacen amigos allí, tienen la necesidad de hablarlo. Y ahí se forma una asamblea de un grupo y hasta que no se resuelve eso, no podemos seguir con la dinámica de clase. Este método de trabajo es bastante distinto al que encontramos en la educación, por ejemplo, que tenemos más arreglada. Es necesario entonces que se presente como complemento porque estamos priorizando en este caso cosas más personales, estamos atendiendo más a las emociones, a los comportamientos, más que a la información, como nos comentaba antes Javier, que no es meternos en esa formación académica específica. Es un complemento, al fin y al cabo, ¿no?, de la educación general. ¿Cómo veis esto? Pues, creo que obviamente todo lo que pueda sumar y al final vaya en beneficio del alumnado, pues perfectamente se podría hacer. Es verdad que, bueno, un poco también en relación a la pregunta que tú antes has realizado, esto es mi opinión, considero que el sistema educativo todavía tiene que hacer muchas modificaciones y muchos cambios porque el principio de la educación es la equidad y hoy, tal y como están montadas las aulas, el sistema, los centros, no existe esa equidad real porque cada niño tiene unas necesidades, cada niño es como es, entonces, ¿qué pasa? Que eso, claro, se lo cuenta tú a un profe que tiene 25 niños en un aula, pues ya irnos, por mucho que esa persona quiera y tenga unas capacidades y sea el mejor profe, la mejor profesora, es que no puede porque no hay ese recurso. Nosotros en las aulas, es verdad que lo hacemos también un poco con la misma dinámica que comentaba Remy y también, sobre todo, me solemos meter cosas que después se lo pasen bien. Por ejemplo, hoy en día que está muy de moda el tema de los vídeos, los TikToks, pues ellos vuelven locos que hagamos un vídeo con ellos para después enseñárselo a las madres. También, por ejemplo, el contacto con las madres. Creo que también eso es clave, que las familias, porque después las familias lo agradecen muchísimo, que muchas veces consideramos que le vamos a llamar a las 4 de la tarde y nos van a decir ¡Ay, qué haces llamándome a las 4, que acabo de fregar los platos, recoge, tal! Pues no, que va. Después te lo agradecen porque ven que estamos ahí, que lo que queremos al final es que el niño venga con nosotros, que haga su tarea. O que si no tienes tarea, yo digo, si no tienes tarea, te preocupes, que vengas. Aún así, que vengas. Porque lo que dice Remy, no solamente trabajamos el aspecto curricular, sino también el ser, cómo ellos son, cómo se sienten. Y siempre hay algo, siempre hay cosillas que he trabajado. Y también el contacto con los centros educativos, también creo que es una clave. Por lo menos desde el programa promocional es algo que también reforzamos muchísimo. Porque al final, si tú solo trabajas con el alumno, o si solamente trabajas con la familia, aquí hay algo que después termina cojeando. Entonces, cuando trabajas con los centros, primero que es clave, porque hay que estar coordinada, hay que estar conectada, la información tiene que fluir. Y sobre todo porque ellos mismos, los propios alumnos, consideran de una forma muy positiva que su centro, oye, pues mira, que tú puedes venir aquí, mira, que tú puedes montar aquí un taller. De forma muy positiva que el centro, oye, pues mira, que yo también le importo. A la jefa de estudio, a mi tutora, que está contigo, que está hablando, o que ha venido a un acto que hayamos realizado. Entonces al final son sinergias que son muy positivas y para mí creo que son necesarias. Si después queremos conseguir que todo funcione, vaya bien. Sí, sí, es verdad. Tal cual. Al final, ese complemento, tal y como estaban comentando las compañeras, es que intentamos ofrecer solo innovación en determinada materia. Es decir, cuando aplicamos, todas nuestras organizaciones hemos aplicado metodologías de gamificación, por ejemplo, para hacer algo diferente. Estamos moviendo, no es solamente sentarte del libro, ver la lección, tal, que lo hacen desde los propios centros, pero también tienen una fase, una parte en la que aprenden mucho de las organizaciones, igual que nosotras aprendemos también del trabajo que hacen en las aulas. Es decir, no es que esto sea que nosotros hacemos un complemento ejemplar ni nada parecido. Al final es un feedback en el que aprendemos un poco el trabajo que se hace en la aula y a partir de ahí vamos ofreciendo alternativas porque nos lo permite en nuestra forma de trabajar. Cuando aplicamos gamificación, al final lo que estamos haciendo no es utilizar los juegos, no es ludificación, no es solamente el tema de utilizar juegos, sino utilizar metodologías innovadoras en las que al final se van logrando objetivos y logrando objetivos al final hay un impulso, unas ganas de, quiero llegar un poquito más lejos porque a través de esto y de esta metodología tengo la posibilidad de aprender, bueno, de una manera más rápida, más divertida, más es que un poco de llevar. Y esto al final pues se complementa con otra serie de actividades. Ahora mismo, por ejemplo, en Galvez Molo o en Cerro Coronado está el Club Deportivo Puerta Oscura y el Instituto Puerta Oscura con un grupo de niñas y niñas y jóvenes. Ha traído una subsección de baloncesto que es fantástica. La ha traído aquí al barrio para empezar a captar a niñas, niñas y jóvenes que quieran meterse en la actividad deportiva. Ya digo, es baloncesto, pero quien no cumpla con los objetivos de la escuela no puede participar y al mismo tiempo es una forma de, al final se le va a dar su uniforme, van a participar en competiciones. Todo eso al final les mueve a que tienen un objetivo. Quiero, tengo que cumplir aquí para llegar a esto. No son cosas, como digo, complementarias. Los beneficios entonces entre la sinergia del centro educativo en las asociaciones, los vemos bastante claros con lo que estáis poniendo, de qué forma se trabaja conjuntamente, se realiza ese trabajo conjunto, cuál es el procedimiento, existen programas específicos, es la asociación la que acude al centro, es el centro quien está en contacto con la asociación, la gente que no conoce ese trabajo, qué conlleva, cómo se hace. Bueno, en mi caso, bueno, en nuestro caso, desde el programa Promociona, es que es uno de los agentes claves que forma parte del proyecto, ¿vale? El programa Promociona es un programa interno que diseñó la Fundación Secretaria Gitano hace ya más de diez años, donde ponemos el foco de la intervención en el alumno, la familia y el centro educativo. Lo hacemos a través, pues bueno, nos ponemos en contacto con los centros educativos de los barrios, principalmente donde tenemos alumnado. Le presentamos el proyecto, la parte administrativa, burocrática, ¿no? Pues bueno, se tiene que firmar un convenio, todo tiene que estar legalizado, porque al final trabajamos con menores, todo eso está más que cerrado. Y después, en cuanto al tema a la hora de trabajar, pues lo suyo, lo ideal, y por lo menos lo que yo me encuentro es que es, igual que yo puedo solicitar una reunión con el centro, ellos son también los que me buscan, me escriben, me preguntan, es siempre algo, es un 50-50, porque al final vemos que al final es algo que funciona, y es lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Los centros yo creo que, por desgracia, sobre todo los centros con los que trabajamos aquí en la zona, sí es verdad que se lo curran muchísimo con los alumnos, no solamente trabajan el tema de conocimientos y demás, también intentan, como bien ha dicho el compañero Javi, aplicar muchas técnicas innovadoras, pero después, ¿verdad? Que los recursos son los que son, y muchas veces que sean de recursos, entonces creo que venirle a un centro a decirle que vienes a sumar, que al final lo que tú vienes aquí es a sumar, a hacer que el alumnado, a trabajar con alumnado, a hacer un acompañamiento, a hacer un seguimiento, y normalmente lo ven como algo positivo y que funciona bastante bien. Nosotros por lo menos estamos súper contentos con todos los que trabajamos aquí en el barrio. En el pasado programa que hicimos sobre educación, justamente el último, hablaban las directoras de los centros, las profesoras de los centros, del gran problema del asentismo en el barrio. Ya que nos estáis hablando de que se trabaja de forma conjunta, ¿cómo abordáis este tema? ¿Cómo se hace desde las asociaciones, las entidades, para poder ayudar en esto o solucionarlo? A ver, nosotras Prodiversa tiene un programa específico de asentismo y nosotras solicitamos unas subvenciones y trabajamos. Este año hemos estado en Málaga trabajando en Nuestra Señora de la Victoria. Llevamos varios años ya con ellos y funciona súper bien. Estamos encantadas con la dirección de Nuestra Señora de la Victoria. Es que es bidireccional. Tú llegas, ellos te dan información, tú le das información, REMA ha pasado esto con tal alumno, que, ¿sabes? Como que siempre hay mediaciones entre una y otra parte. Están muy a favor, muchísimo. Son pro programa de asentismo, pero no solamente con nuestra entidad, sino con las otras que están allí participando. Entonces, eso es fundamental. La posición que tenga el centro educativo es fundamental para nuestro trabajo. Que sea lo más funcional posible, lo más efectivo, y que tenga los resultados que deseamos. Porque cuesta muchísimo trabajo trabajar con la población asentista. Cuesta, porque detrás se esconden muchas cosas que, claro, tú ves lo que sale es el menor o la menor que está faltando, pero es que hay cosas detrás y son las que tienen el peso real. El que falte o no falte, es que tú a veces cuando sabes lo que es la problemática real que tiene, tú dices, es que demasiado que está viniendo algunas veces y está la criatura levantándose a las siete de la mañana, es que yo en esas condiciones no me levantaba de la cama. Entonces, claro, ante eso tú dices, ¿hasta qué punto asentista o no asentista? Porque, claro, sí quiere ir al centro, pero es que hay otras cosas que le están impidiendo que pueda ir. Y ellos no tienen recursos personales, ni habilidades, ni sociales, ni psicológicos para afrontar este tipo de situaciones. ¿Nos vienen grande al adulto? ¿Nos va a venir grande a los niños? Entonces, eso es fundamental. Y lo que nosotros, yo creo que lo importante que podemos aportar es que cuando conocemos la circunstancia de los menores, se la trasladamos al centro y entonces no ves solamente una persona que está faltando, es por qué está faltando, que es lo realmente importante. Sí, la coordinación en este caso es que debe ser constante y, además, seguir en una línea de trabajo, claro, como dice Remy, el tema del conocimiento de la realidad del barrio, de las familias. Yo sé, entendemos que es muy difícil para el centro estar pendiente de cada una y cada uno de los niños, es decir, su deber, su obligación, pero no siempre tienen los recursos como para estar muy pendientes, hacer un seguimiento de las familias, cosa que podemos hacer nosotros y nosotros a través de los distintos programas que estamos desarrollando y que ya no es solo en nuestra línea, en el trabajo del centro o en el programa de asentismo, de prevención del asentismo, sino que es también el que estas familias están viniendo a otros proyectos, a Caixa Preinfancia, están viniendo a la promoción, están viniendo a todos los programas que tenemos en marcha. En nuestro caso, además, a través del plan de apertura del centro, desarrollando otra serie de actividades, de refuerzo, el PROA y muchas iniciativas, estamos en contacto directo con las familias, lo cual nos permite acceder a ese conocimiento. Pero, además, el coordinar es fundamental y la mayor parte de los centros lo llevan bien. Hay otros centros que les cuesta un poco más porque son medidas innovadoras que no las han conocido y nosotras se las mostramos, las organizaciones. Pero lo mismo que con el asentismo con las expulsiones, el ofrecer alternativas a las expulsiones, que no sea solo me deshago de la niña o el niño y que se vaya a su casa y ahí está, lo tengo 15 días. Bueno, aquí hay que hacer algo y porque está todo el tema educativo, el apoyarle durante ese tiempo que está fuera, el que aprenda o acepte que los comportamientos no son los más adecuados y, bueno, al final, todo eso hay que irlo trabajando. Y para eso, hombre, pero que estemos, creo que estamos haciendo un trabajo adecuado y siempre y cuando, evidentemente, exista esa coordinación. Si al final es algo que nos dejan los centros a las organizaciones, no termina de cuaja. Igual que nosotras no podemos hacer nada sin los propios centros. Pero si estamos coordinados, funciona. Sí. A mí me preocupa mucho el tema de las expulsiones porque se está retroalimentando el asentismo. El niño, cuando sale del sistema educativo, empieza a bajar a nivel curricular, baja la autoestima, se empieza más a relacionarse en su microsistema social en el que él se desenvuelve respetado y reconocido porque, claro, lo que realmente estos menores no saben funcionar sería como en lo que ven a través de la ventana. Es que a veces te hacen preguntas, las niñas me dicen muchas veces, maestra, ¿esa vida existe? Y tú dices, sí, esa vida existe, ¿no? Con otra autonomía económica, con otra... Y es que los menores tampoco, los chicos. Es como, ¿de qué me estás hablando de este tipo de vida? Entonces, cuando el centro expulsa, no es capaz de ver las consecuencias reales que tiene el expulsar continuamente. Es que hay niños que es verdad que las van haciendo, pero es porque ya no se sienten parte del sistema educativo. Se descuelgan de tal manera que llegan allí y es un ente sentado que se duerme o que no molesta o incluso algunos desesperadamente lo dejan con el móvil, pero es que esa persona ya tiene una desconexión total. Entonces, no espere que te tenga como referente y no te... Claro, si tú vas a llamar la atención, es que no te tiene como referente, es que tú no perteneces a su mundo. Ellos se desconectan del mundo y cada vez se centran más en el pequeño mundo que ellos tienen en el que se mueven de forma exitosa, pero cuando salen fuera no saben. A mí me pasa con niños que me cuentan de la palmilla, dice, ya en confianza, en Petit Comité cuando te pones a hablar con ellos o con los adolescentes, te expresan que algunos tienen miedo de salir fuera del barrio, pero porque no son reconocidos, no son nadie fuera del barrio. En su barrio tienen un nombre, tienen una importancia, un peso cuando pisan la calle. Fuera del barrio no. Hay otra gente que está en la vida que se los puede comer, entonces al final lo que hace es que ni siquiera cojan los autobuses. Es que es muy fuerte. Es que nosotros tenemos que dar hasta acompañamiento para saber qué autobús tienen que coger cuando van a la formación profesional. Tenemos casos de universidad ya y ha habido que hacerle ponerte delante con el Google, con la MT y explicarle las paradas que tiene que coger, los horarios y todo eso. Es que esto es muy fuerte, o sea, estamos hablando de cosas graves y esto lo están fomentando de una forma u otra desde el centro educativo. No estoy diciendo que sea ni con intención ni mucho menos y creo que no tienen otras herramientas porque cuando te están molestando en la clase te impiden que tú des una materia. Es muy duro también porque yo lo he visto, pero hay que dar una solución a esto que en nuestras manos creo que no está porque yo ya me he resignado a eso, o sea, espero que llegue, pero es hacer lo que podamos desde la postura que tenemos a acompañar lo máximo posible. A mí a veces hay niños que tenemos que realmente sabemos que a nivel académico no responden, pero es que digo yo, ¿por qué no van a estar en el programa? Pero si es que el hecho de que venga y vea a otros que sí están estudiando y que llevan una dinámica, que están adquiriendo habilidades para salir fuera del barrio, para relacionarse de forma positiva cuando cogemos el autobús que no la formen, cuando salimos que nos tienen que llamar la atención, eso es importante en la vida porque después va a trabajar. Y hay algunos alumnos que no podrían acceder al mercado laboral por la propia forma, la carencia de habilidades que tienen para desarrollarse en otro ambiente. Entonces, a mí eso me preocupa mucho y creo que a eso hay que dar de alguna forma u otra, creo que se sabe que está ocurriendo, hay conocimientos de esto, pero se está atajando desde lo que se ve, lo que es visible, pero es que lo que es visible es porque ya detrás hay mucho invisible y por eso se ve. Entonces, cuidadín con lo que está pasando, cuidadín con lo que está pasando porque los institutos, el tema de adolescentes se nos está yendo de las manos con el tema esto de los valores, del respeto hacia los demás, hacia ellos mismos, no se respetan sus cuerpos, sobre todo las chicas y cuidadín con lo que está pasando porque hace falta mucho trabajo y no tienen herramientas ni recursos para afrontarlo en los centros educativos. Tenemos muchos problemas en eso. Llevo a los centros que ante la alternativa y buscando también posibilidades o técnicas diferentes y demás, que bueno, que creo que ya se han hecho las aulas de expulsados, creo que son ya, y además hay muchos proyectos y desde la mesa de educación que pertenecemos los tres, se estuvo hablando y se han implementado en algunos centros en los que han podido porque también me he encontrado centros en los que me dicen que llevan años solicitándolo a la Junta y que no se la conceden, es surrealista, muchas veces son cosas surrealistas, pero sí, sí, parece que le estamos pidiendo un tele de plasma en una televisión de plasma, en un aula de expulsado. Y también ahí vuelve a surgir un dilema porque también se acostumbraban ciertos alumnados a ser que me van a expulsar y en vez de expulsar me van a mandar al aula que me cae genial el educador o la profe que está allí y claro, como dice el centro, es que tampoco es eso, que lo que tampoco queremos es que el propio niño provoque. Entonces, sí es verdad que todo, muchas veces, si te pones a pensarlo, es muy complicado todo, todo. Y que hay días que muchas veces no le vemos el color, pero ni nosotros, ya imagínate, los profes, los centros educativos y demás. Pero que después yo creo que con la semillita de todo, con el trabajo de todo conjunto y si hay una buena coordinación y un trabajo en equipo y en red, se van consiguiendo, se van consiguiendo muchas cosas. No vamos a cambiar el mundo ni el sistema educativo ni la educación aquí, ni en España, ni en La Palmilla, de un día para otro, pero creo que poco a poco, poco a poco, pues se irá consiguiendo cada vez más. Sí, sí, yo también estoy. Y lo que pasa es que a veces cuando tú tienes reuniones con otros profesionales te dan unos bajones que te cagas porque tú dices, pero sí que es verdad que ya te digo que yo de cosas pequeñas como esta de esta chica de Conta y otras muchísimas, yo me siento súper orgullosa y yo digo, por esto vale la pena mi trabajo, solamente por eso. Al final es un... Esto no es... La gente dice, bueno, es una carrera de fondo, se habla de tal, las organizaciones tenemos estos momentos. Creo que al final son muchísimos... O sea, cuando digo muchísimos, es que tenemos muchos casos, son muchas familias, son muchas personas. Los recursos son muy pocos para la cantidad de gente que se atiende. cuando cada programa atendemos a ciento y pico menores. Incide el año pasado atendido, creo que fueron 11.000 niñas y niños y jóvenes, o sea, en toda la provincia de Málaga. Dice, bueno, es que no puedo comprender como al final no estamos avanzando después de tantos años de intervención como no avanzamos más, pero es que al final los recursos son los que son, el trabajo es el que es y tenemos que tener una conciencia plena realmente de que el trabajo que hacemos es integral. O sea, no cuando nuestro esfuerzo no solamente se dedica al aula, no solamente se dedica a un niño o una niña o un joven, se dedica a la familia de niños o niños joven, se dedica a que estos jóvenes después crecen y tienen que tener espacios complementarios de programas de empleo también que tenemos todas las organizaciones y al final se trata también de cambiar no solamente las dinámicas de barrio porque al final no podemos victimizar y dar por sentado que es que los barrios son lo que son. Hay una culpa sistémica que es el tema de la estructural que es de las propias administraciones que bueno que no consiguen dar con soluciones para fijar el ejemplo de Asperones cuántas décadas llevamos ya con el tema de desmantelar el espacio de Asperones y hemos trabajado de manera intensiva allí hemos trabajado aquí en Palma Palmilla Intensiva en La Corta hacemos un trabajo en Cruz Verde en Lagunilla con la zona de la barria en el centro donde trabajamos las tres organizaciones y al final los logros son muy poquitos porque tenemos que dedicar recursos a muchas cosas complementarias y paralelas lo cual nos satisface porque tenemos un conocimiento de la realidad que muchas veces decimos mira no les llega a las administraciones no les llega a las instituciones mira que nos planteamos somos organizaciones muy que no solamente hacemos desarrollo de programas sino mucha incidencia social y mucha incidencia política intentando trabajar que se conozca esa realidad que vea cómo podemos modificar las leyes impulsar nuevas medidas y al final estamos teniendo pequeños pero los tenemos es decir las leyes de infancia han ido cambiando y mejorando en base al impulso que hemos dado desde nuestras organizaciones todas las organizaciones que nos dedicamos a temas de infancia y demás la protección de los derechos es igual la carta de derechos digitales para proteger a la infancia la observación general 25 que lleva el tema de la protección a la infancia desde el comité de derechos del niño al tema de los derechos digitales de la infancia ¿vale? todo este tipo de cosas que vamos impulsando desde las organizaciones al final tiene un traslado en que se van aprobando determinadas medidas pedimos como siempre más presupuesto pedimos como siempre más apoyo económico por parte de las administraciones de que nos podemos ser el low cost de las soluciones de ese trabajo ¿no? esa palabra es muy buena low cost es que es súper buena o sea es verdad es que al final es lo que no estamos con la solución low cost los contratados y entonces bueno necesitamos el vernos impulsados respaldados y mira que las organizaciones nuestras son potentes ¿vale? hay otras organizaciones más pequeñitas que están haciendo un trabajo excelente dentro de cada uno de los barrios dentro de cada uno de los colegios y que ni siquiera que al final se van perdiendo porque no pueden sostenerse entonces bueno pues todo este tipo de medidas al final es una medida muy compleja de coordinar pero que no nos vamos a cansar que vamos a seguir ahí eso digo yo yo digo no 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 yo estoy aquí hasta que ya no pueda tirar de mi cuerpo estaré presente o hasta que me eche no se sabe no pero que no pero si no voy a estar no querrá aguantando hasta la jubilación si si importante y vender de voluntaria importante ese perfil que estáis mencionando evidentemente era un tema que iba a salir en la entrevista las administraciones públicas que parte son que agentes que como forman parte de este entramado en la mesa de educación como habéis dicho que formáis parte de aquí del barrio están profesores están familias y también tiene que estar esa administración como ya veo que lo consideráis algo troncal vamos a pasar ya a finalizar la entrevista y me encantaría preguntaros dos cosas la primera personalmente que pensáis en que puede mejorar vuestra asociación para esta labor que cumplís y que es lo más gratificante que encontráis en ella sería la segunda bueno mejorar siempre se puede mejorar en todo es decir seguimos aprendiendo porque yo creo que al final lo peor que puede hacer una organización una asociación es pensar que tiene la forma D que es no sé cómo decirlo o en ejecentrismo la panacea lo que hemos estado hablando de que tiene la fórmula mágica no la tenemos que no existe no la tenemos y nos vamos dando cuenta justamente en respuesta a la otra pregunta nos vamos dando cuenta en el entorno en el que nos movemos somos organizaciones muy activas desde la línea del trabajo en red de movernos de querer formar parte de estamos en plataformas de manera conjunta estamos en las mesas de manera conjunta estamos en el proyecto hogar estamos en en montones de montones de espacios donde no solamente intercambiamos ideas sino que aprendemos unas de otras creo que al final esa es la la respuesta al cómo mejorar nosotras y que tiene que ver al final con que no somos el centro de nada al final nuestro trabajo es y tenemos que tenerlo muy claro es acompañar a las personas en su proceso de cambio no somos la voz de nadie no representan todas las personas tienen su propia voz todas las personas son protagonistas o deben ser protagonistas de su cambio en todo caso nosotros lo que hacemos es acompañarnos cuando somos conscientes de eso al final tenemos un espacio de mejora brutal porque aprendes con cada persona aprendes con cada organización con la que te mueves aprendes con las administraciones con los centros con el barrio y siempre estás aprendiendo para el resto alguna mejora o si queréis destacar que es lo más gratificante de trabajar con vuestras asociaciones bueno en mi caso mejora y creo que un poco nos pasa a todas sería el tema de agilizar la burocracia que tenemos que cada vez es más alta y más grande también es verdad que bueno que muchas veces pues que forma parte también de nuestro trabajo y que hay que hacerlo sí o sí pero es verdad que yo por lo menos cada vez que me reúno con un compañero o nos cruzamos o la mesa de educación los propios centros le dedicamos mucho tiempo al tema de la burocracia del papeleo y eso al final nos quita tiempo nos quita mucho tiempo de calidad de intervención y muchas veces esto ya es algo mío personal a mí muchas veces el dilema de verme cómo buscar el equilibrio de quiero hacer una intervención y necesito hacer intervención tengo que cumplir también con todo el tema de la pelea muchas veces genera mucho estrés y por mucho que hagamos talleres porque dentro de mi entidad cada dos por tres nos formamos los equipos de organización del trabajo tal que sí que yo me organizo pero que las horas son las que son los niños son los que son y los papeles también son los que son por mucho que tú organizes entonces ahí no sé yo la fórmula secreta no lo sé no sé si sería sistematización plena no lo sé no sé aumentar personal no lo sé cómo se podría hacer pero es verdad que los técnicos y que nos dedicamos a la intervención social lo que cada vez vemos es que estamos más envueltos en papeleo 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 y burocracia y eso muchas veces pues te te estresa y te frustra mucho y después la parte buena o lo que no lo bonito de de mi de mi trabajo pues cuando ves los cambios cuando ves esos cambios y esas transformaciones reales de esos niños de esa familia que que te da a ti las gracias y tú lo único que y yo digo bueno pero si es que yo lo único que he hecho está que sí que no es poco está ahí acompañarlo hacerlo en seguimiento apoyarlo cuando tiene su pero realmente el que se le ha currado son ellos que haya un recurso y que no los queramos utilizar eso es eso es para nada pero si es verdad que después es la forma en la que tú ves que esos momentos de desesperación esos momentos de que no le ve no le ve luz al final del túnel pues al final sí la hay sí la hay y merece la pena y ese reconocimiento al final también es necesario y lo necesitamos para seguir para adelante como dice Remy para poder jubilarnos que yo estoy de acuerdo con los dos en lo del tema de nivel de empresa de la entidad de empresas que ya se me ha pegado porque Javi está con el concepto empresa entonces yo también estoy ya con el concepto empresa el de entidad y los momentos de mejora mira si es a nivel académico es cuando alguno estaba muy perdido estaba suspendiendo algo y llega y te dice maestra sacada en cuatro y medio casi estoy aprobado esos pequeños avances es que a mí me dan la vida y después otros en algunos alumnos que tenemos en concreto que están desvinculados del sistema educativo no ha costado mucho trabajo con la formación básica incluso o sea es que hasta repitiendo la formación básica de estar tiempo sin ir al centro y tú tener ese miedo de que abandone el refuerzo también porque es la conexión no es que la mala forma que tú puedes tocarlo para que no es que yo digo es como que tú eres una raíz una prolongación con el sistema educativo es como esa obsesión de que si está aquí voy a poder evitar y lo ves aparecer por la puerta cuando ya ves que es la hora y no ha aparecido y aparece 10 minutos más tarde en vez de decir ha llegado tarde o que pasa tú dices menos mal ha llegado y entra tú dices vamos bien porque aquí no está faltando entonces esa o algunas algunas que tienen dificultades para relacionarse con sus iguales que no participan de actividades que no expresen cuando empiezan a hablar con todas sus cosas o cuando de pronto hacemos una actividad de salida lúdica y aparecen tú dices vamos bien para mí eso son las cosas que me mueven un montón cuando te encuentras en la calle maestra te empiezan a llamar te abrazan y tú dices hostia y los ves tan grandes ya los míos que son súper enormes no sé a mí todo eso me encanta me motiva muchísimo ahora puedes ser parte de cerca de tu casa manda tu nota de voz al whatsapp 656 60 85 14 656 60 85 14 gracias gracias por atendernos y sobre todo por esclarecernos mejor cuál es vuestra labor y vuestros objetivos y también a ustedes que nos están escuchando nos vemos en el próximo programa de cerca de tu casa un espacio que forma parte del proyecto fomento de la comunicación comunitaria en palma palmilla colabora junta municipal de distrito 5 del ayuntamiento de málaga hasta la próxima ¡Gracias!